Jeans con airbags, que gran idea para proteger a los motociclistas Moses Chariva lleva más de 15 años desarrollando una idea Crear unos jeans que puedan proteger las piernas de los motociclistas en accidentes Y desde su primer diseño a los 21 años de edad, en la actualidad ya hay un prototipo funcional Moses es el fundador de Airbag Inside Sweden AB, una empresa que crea ropa para proteger a motociclistas Arrancando con estos jeans porque basándose en estudios del Departamento de Transportes de Estados Unidos La parte inferior del cuerpo sufre más daño que la superior en un accidente extremo de motocicleta Este primer prototipo comprende de unos pantalones que por debajo de ellos cuentan con un sistema de aire escondido Que al estar sin inflar, pasan bastante desapercibidos y no interrumpen los movimientos del motociclista Aunque en una situación de accidente, estos se inflarán en una fracción de segundo Y los pantalones se romperán para únicamente dejar el sistema de aire inflado Por ahora los pantalones funcionan con un sistema manual Pero la compañía ya trabaja para crear uno de sensores que pueda detectar la caída y así deban inflarse automáticamente Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones Para no perderte ningún contenido que preparamos aquí en OhMyGeek Hasta la próxima